Bueno, estamos acá en un nuevo video en el seguidor de BellPP, van a tener la IP Premium en la descripción. Bueno gente, en este video el owner de Bell, Joaquin, me dio muchísimas gift cards como para que se las regale a ustedes y no tuve la mejor manera de hacer por cada kill una gift card. Así que gente, estén atentos ahí que por cada kill y también en lo que es el video literal en clip momentos random voy a estar dejando también más gift cards que me sobraron. Así que presten bastante atención gente ya que se aparecen rápido en la pantalla y van a aparecer más de las normales. Y bueno gente, si quieren más ideas así de Haysquad o de cosas para ustedes de rango, gente, no se olviden de dejar su like que a mí me apoya muchísimo que dejen su like y comenten qué tipo de idea así les gustaría. Así que bueno gente, sin nada más que decir, los dejo con la intro. Adiós. Bueno gente, acá vine a campear al chavalito Van y me voy a meter a su base gente, espero. No me la conté, no me la conté que ya empezó así. Va a estar complicada la vaina. Tuki, tuki. Ay, soy el mejor de mi casa. Soy el mejor de mi casa, amigo. Qué buena perla acabo de tirar, boludo. Puede ser esta que sea la primera gift card, puede ser, amigo. Puede ser que se empiece a potear Van y Van y cuidado, cuidado. Cuidado que te metiste adentro del bloque, Van y no te va a salir la perla porque yo soy el mejor de mi casa, amigo. Soy el mejor de mi casa, sí, hace team nomás. Hace team tranquilo, tranquilo, hace team el team. No te va a salir nada Van y querido. No, me dan las manos para dropearte y dar la primera gift card. No, 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 a Tobías Miguel. No, lo cagaron a Tobías Miguel, boludo. No me la conté, boludo. Estoy en uno por uno, ya. No, le re la perla, gente, le re la perla. Acá me va a terminar ganando. Ay, mirá, ahí está. No, listo, listo, ahora sí, ya está, Van y querido. Te damos por sacarme, te damos por sacarme, pero te voy a tener que matar. Te voy a tener que matar, te voy a tener que matar. Para pinga, compa, para pinga ir al testigo, boludo. Porque estás, vas a estar, no, 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 no. No vas a tapar, no vas a tapar, no, perfecto, amigo. Lo matamos, tenemos la primera gift card, gente, para dar. Así que la van a tener en pantalla en 3, 2, 1, ya. Ay, volvió de nuevo, amigo. Amigo, volvió de nuevo. Me tiré dos pociones, me tiré dos pociones, no me dan las manos. Dale, por favor, querido. Te moriste, te moriste, te moriste. Sí, perfecto, van a tener la segunda gift card. No, mentira, esta cuenta como una sola gift card, gente, porque lo maté dos veces al mismo, chaval. Gente, acá voy, listo, se metió uno solo. Sí, se metió esa guía, sí, 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 gente, listo. Ya tenemos otra gift card, acuérdense, boludo, ya tenemos otra gift card. Ya tenemos otra gift card Johnson, perfecto, amigo. Bastante bien, Isaia, muchas gracias por meterte a mi base para tener la próxima gift card. Lo único que sí, se me metió un nachel a la base, gente. Así que, literal, ahí estaba todo lleno de pociones, así que me voy a tener que putear por acá. Por las dudas, por las dudas de que me mate el chaval, me voy a putear de nuevo. Me parece que se nos va a complicar la gift card Johnson. Ay, este hijo de puta se la vive cada, pero te aparece en un video para vivírsela nomás. Ay, Dios mío, ahí está. Ahí está, dale, Isaia, dale, Isaia, te moriste. Te moriste, te moriste, boludo, te moriste. Cuidado, cuidado, te dije, cuidado, te dije que te ibas a morir, Isaia. Cuidado que te dije que te ibas a morir, bro. Tenés que tener más cuidado. Gente, vino este chavalito. La verdad son cuatro conectados, así que tengo miedo de que me haga dos versus uno o tres versus uno. Tengo un bar de escondido, la verdad, eso la bajaría una locura. Pero bueno, necesitamos dar otra gift card, amigo. Necesitamos matar a otra persona para otra gift card, boludo. Literal, que van a sacar a fight. Si no, no tiene sentido este video. Si no matamos gente, este video no tendría nada de sentido, amigo. No tendría nada de sentido. Pero como pueden ver, está sacando muchísima vida. Así que la verdad, sospecho que sí, tengo un bar. Vamos a intentar cerrar la puertita. No pude, pero bueno. Vamos a refilar un poquito. Perfecto, refiliamos ahí. Nos poteamos. Nos saca demasiada vida, amigo. Nos saca demasiada vida como para ser verdad. Debería cerrar la vallita, a ver si puedo. Si puedo. Ahí está, la vamos a cerrar ahora. Nos poteamos. Perfecto. Tiene linda, lindo bundle lunar. Pueden ver, tiene bandana, tiene calitas, todo. Tiene capita. Así que está bastante fachero, amigo. Estoy felicito por tu bundle, Ray. Pero más quiero felicitar a mis suscriptores por usar la gizcar. Así que la verdad, sería bueno que te mueras, Ray. Estaría bueno. Me poteó. Perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bastante bien. Bastante chillin como Krillin, digamos. Bastante chillin como Krillin. Listo. Perfecto. Se murió, amigo. Así que, chavales, van a tener la gizcar ahora. Así que espero que les haya gustado la gizcar esa y seguimos con el siguiente chavalito. Se me metió uno más en la base, amigo. No, pero creo que tiene bar. Creo que tiene bar. Eso es la baja. Eso es la baja. Pero le vamos a dar mandunga, gente. Le vamos a dar pollo. Le vamos a hacer pollo. Ay, se le está laguiendo todo. Perfecto. Otra gizcar más para ustedes, amigo. Por favor, brother. Por favor, Ray. Ray. Morite. Morite. Listo. Ay, mirá como lo están poteando ahí. No te puedo creer, amigo. Eso no se vale. Eso no se vale, amigo. No se vale que te poteen, mi Ray. No, encima creo que tiene en bar, amigo. Pero no lo veo acá. No lo veo acá. Creo que tiene en bar. Por favor, morite. Te moriste. Ay, cuidado. Encima están tratando de perler a gente. No le dan las manos para intentar echarla. Pero bueno, no hay ningún tipo de problema. Yo a este lo voy a matar. Lo voy a matar, amigo. No hay chance que no. No hay chance que no. Encima tiene la capita de Estados Unidos. Perfecto. Se murió. A ver si entra el otro. Ay, se metió el otro de una. No, pero tengo que cerrarle. Sí, le cerra al otro. Le cerra al otro. Perfecto. Perfecto. Ya tienen otra Hexcar que la voy a estar dejando en este preciso momento ahí en la pantalla. Ahí está. Listo. Perfecto. Perfecto. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Que este sí se tiene que morir también, amigo. No puede ser que no se vaya a morir. No podría ser que... No, miren ahí. Tiene Barsetti Jiménez. No me la conté. Bueno, gente. Lo voy a intentar pepear así. Aunque tenga bar. No importa. Voy a intentarlo. Lo voy a tener que hacer. Si no, no me queda otra escapatoria. Me voy a tener que potear una banda más que él. No, miren. Ni se potea. Literal. Ni se potea. Ni se potea, amigo. No se... Una vez cada un año se potea, amigo. Una vez cada un año se potea. Literal. Clans a Half-Fight. Boludo. Pueden ver ahí. No sé por qué, gente. Pero el bar se suicidó. Así que... La verdad. Voy a dejar la Hexcar acá por matar al bar. Así que ahí la tienen en pantalla. Ay, casi me mata. Casi me mata. Lo maté. Otra Hexcar más. ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué onda vos? ¿Qué onda vos? Listo. Se metió. No. Salió justito, amigo. Pero yo me voy a refilar a full pote. Ahí está, gente. Se metieron dos. Se metieron dos. Esto no sé si voy a poder dar dos Hexcar, gente. No sé si voy a poder. Porque ya no sé si me quedan. Pero bueno. Ahí está. Le vamos a dar mandunga a este. Mientras tanto que estamos acá. Al de... Este ya lo matamos, amigo. Este ya lo matamos. Literal. Ya lo matamos. Ay, por favor, boludo. Acá los tengo que matar, amigo. Los tengo que matar. No me dan la mano. No me dan las manos para matarlo, amigo. Clever, querido. Poteate un poquito. Poteate un poquito, papá. What the fuck, amigo. ¿Qué pasa este? Uy, se va. Estaviaron. No le dan las manos. Nosotros contentos que estamos. Dele pegar, amigo. Contento que estamos. Dele pegar. Perfecto. Perfecto, querido. Te vas a morir. Papá, por favor, morir. No, este tiene unas ganas de sobrevivir. Una adicción a la supervivencia. Tiene este, amigo. Tiene una adicción a la supervivencia. Literal. Cranza Hard Fight. No le dan las manos, amigo, para sobrevivir. ¿Qué le pasa? Que me dice el truce. Gente, listo. Lo mataron. Así que no voy a tener que dar yo la giscareza. No la voy a tener que dar yo. Vamos bastante bien, amigo. Vamos bastante bien contra el chavalito. Dale. Listo. GG. Se murió. Y van a tener la giscareza en pantalla, chavales. Así que, bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Y para los suscriptores fieles que llegan hasta esta parte del video, van a tener dos giscareza más. Así que espero que les gusten. Y, bueno, chavales. Sin nada más que decir. Nos vemos. Chavales.